Cuando el amigo es de verdad Hasta en ausencia te enriquece Porque en el alma llevarás Sus recuerdos vivamente Cuando el amigo es de verdad Hasta en ausencia te enriquece En su voz va mi voz Mi canción es su canción Amigo, amigo Una guitarra compañera en el rincón de tu cuarto mirarás Y volverán a tu mente las canciones En la serenata supieron entonar El mate, el cigarro, el vino Un partido casi sin hablar Guitarra de mano en mano para la noche a cortar Y presencia de ese amigo que jamás olvidará Cuando el amigo es de verdad Las palabras son palomas Cuando el amigo es de verdad Las palabras son palomas Que en la distancia llegarán Hasta donde va su sombra Que en la distancia llegarán Hasta donde va su sombra Cuando el amigo es de verdad Las palabras son palomas En su voz va mi voz Mi canción es su canción Amigo, amigo Amigo, amigo 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 Amigo